Por invitación de la primera dama Patricia Marroquín de Morales y por la estrecha amistad que existe entre Guatemala e Israel, hoy empieza su visita a nuestro país la esposa del primer ministro de Israel, Sara Netanyahu, informó el embajador israelí Matanja Cohen. La señora Netanyahu va a tener aquí algunas actividades oficiales. La campaña de la desparasitación de los niños, una campaña que durará todo el próximo año, de desparasitación de entre un millón y dos millones de niños guatemaltecos que sufren de malnutrición y que tienen problemas. Israel decidió donar 10.000 dosis, es un médico líquido para los niños, o sea 10.000 dosis y también va a entregar. El segundo evento importante que las dos señoras van a participar se realizará en un lugar que se llama Guatelinda, en el departamento de Escuintla. Allá nosotros vamos a, las dos señoras van a colocar la primera piedra a unas nuevas viviendas que el Estado de Israel va a donar a los damnificados de la tragedia de la erupción del volcán de fuego en el último mes de junio. Los planes son construir entre 40 y 45 casas permanentes para los damnificados. Agregó que después de la erupción del volcán de fuego, Israel envió ayuda alimentaria para los damnificados. Y a los tres días de la catástrofe llegó a Guatemala una delegación de médicos especialistas en quemaduras y cirugías plásticas para tratar a los heridos. Para DCA TV informó Noé Pérez.